Te presento a Nahui Olin, la mujer que hizo temblar a México a principios del siglo XX. Carmen Mondragón, conocida artísticamente como Nahui Olin, marcó la historia de las mujeres en México al desafiar las costumbres de su época. Hija del general Manuel Mondragón y con una educación parisina, cuestionó su época. Rompió parámetros opresivos de la condición femenina a través de escritos, poesía, partituras, esculturas y pinturas. Obras que habían quedado en el olvido. Pero esto no demerita su producción pictórica, ya que Olin fue una pintora con un talento casi nato que se especializó en el arte naif, un estilo de pintura desenfadado, espontáneo, colorido y autodidacta, que retrató diversos escenarios poco explorados del México y la sociedad de la época. Y en lo que respecta a la poesía, ella habló de energía cósmica, escritos que entre versos y reflexiones fungieron como testimonio de su inteligencia e incluso hacían referencia a la ciencia.